Ah, ¿y qué? Si no hubiera sido luchador, ¿qué hubiera sido? Híjole, no sé, yo creo que no, no hubiera sido nada. Estaría acostado en mi cama, viendo televisión. Esto es... TV, TV, TV Cordobés. ¿Una lucha de andamios? Por favor. ¿Una lucha extrema? No. No, lucha al estilo de Rancho de Texas, cabrones. ¡Búas en vez de cuerdas! Así es que prepárense. Drástic, pídele permiso a tu mamá. Aero, por favor, ya estás viejo. Abre paso al nuevo cabrón extremo. Hola a todos amigos que nos están viendo, estamos con un gran luchador. Ciclope, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muchas gracias, estoy muy cansado, muy golpeado. ¿Cómo nació este gusto por la lucha a este nivel de extremos? Mira, yo llevo 7 años como luchador y un año como luchador extremo. Mi sueño siempre ha sido ser de los mejores luchadores extremos. Yo crecí viendo luchas extremas de Japón, lucha extrema de Estados Unidos. Y ahora, y ahora yo quiero ser, tal vez no sea una leyenda de la lucha libre como tal, pero quiero ser un luchador, una leyenda de la lucha extrema mexicana. Que se recuerde por qué soy el campeón y estas marcas no son gratis. Y estos tres gladiadores están listos. Así es como estamos llegando al evento central y va el ataque de Drastic y de Ciclope sobre Aero Boy. Tratando de regresar, la patada sobre la cabeza es mucha mayor la experiencia que tiene Aero Boy. Eso es lo que va a tratar de mostrar en esta contienda. Por lo pronto ya castigó a Drastic Boy, pero el primero que va sobre las púas es Aero Boy. Ahí, el problema de no tener las cuerdas, cada impacto que te llevas es quedarte atrapado ahí con las púas, con la pieza. Es difícil ahora para Aero Boy escapar de ahí y el que ya está nuevamente en pie de guerra es Drastic Boy, pero mucho cuidado con las púas. Va para abajo del cuarilátero, había púas también colocadas hacia abajo. Drastic por encima de las púas y también se pasa y va a la primera fila. Hasta dónde llegan las ganas de este gladiador con ese impacto. ¿Ve para ti difícil el perder la máscara? Mira, yo creo que para todo luchador es muy difícil perder su incógnita, pero hay de dos. O te vas para abajo o te vas para arriba. Creo que esta vez fue a mi favor y estoy arriba. Cuenta de consentido, en dos segundos le está perdonando la vida, dice Ciclope, que esto todavía no se ha terminado. Qué impacto de derecha consiguió el Ciclope y va por las lámparas. Y sobre el costado de Drastic Boy, esas dos lámparas y todo lo que se encuentre en el camino va a tratar de terminar con él. Ciclope tiene una cubeta en la mano. Y ahora, es lo que va a buscar Ciclope, un resto de tabla. Eso queda como una camilla. Amir está colocando las púas. ¿Qué trata de hacer este Ciclope? Parece que algo para terminar de una vez por todas con la identidad de Drastic Boy. Necesita hacer un plan definitivo para acabar con la identidad de su hermano. ¿Es que son unas vendas? Sí, son unas vendas. Traía en una cubeta, ya puso una tabla y puso la enredadera de púas. Mientras Drastic está recuperando oxígeno. Debe tener mucho cuidado con, sea lo que sea lo que intente el Ciclope. Ah, bueno, y ahora el consentido le está pasando. Un encendedor, se encienden. Esas púas, pero está atrapando a Drastic Boy. Y parece que va a enviar al Ciclope, pero detiene. El momento, está pensándolo mucho. Va sobre la esquina. ¡Qué contacto le está dando a Ciclope! ¡Qué impacto se ha llevado! Le está jalando, no puede escapar. La cuenta del consentido lo está pensando. La cuenta en dos. El conteo llega a los tres segundos. ¡Drastic Boy! ¡Drastic Boy está ganando la máscara del Ciclope! ¡Qué triunfo el que está teniendo Drastic Boy! Creo que Drastic no quería este duelo. Él quería un duelo de máscaras con Aero Boy. Al final, así es como ha quedado el destino. Y deja a su hermano sin máscara. ¿Y fue difícil que su familia aceptara que sea luchador? No, porque vengo de familia luchadora. Tal vez no les gusta el estilo que practico, pero en cuanto a lucha, siempre la he llevado en mis venas, en mis raíces. Y desde mi abuelito hemos sido todos luchadores. No, no hay ningún problema con eso. ¿Ha habido alguna lucha que recuerdes por el dolor que hayas recibido? No, pues ya aquí la dejo. No, en el quinto aniversario, cuando perdí la máscara, yo ya no podía. Dije que iba a ser mi última lucha. Y aquí el rostro del líder. El líder de los macizos ha perdido la máscara. Johnny Serrano Yedra se ocultaba atrás de la incógnita de Cíclope. Así que ahí está la forma como está cayendo esta máscara. Se acaba aquí, inicia una era de Cíclope. Los macizos, los más enfermos, extremos y carroñeros. Ha caído, ha caído la máscara del Cíclope. Y ha quedado en poder de su hermano, Drastic Boy. Ha tenido una gran lucha. Cinco años del desastre, total, ultra violento. Y la máscara del Cíclope. Y el próximo año, esperen más de Drastic Boy. Pero no, yo creo que las ganas y siempre la sed de ser el mejor, te hace seguir en esto. ¿Cuál es tu meta en la vida? Viajar a Japón. Ser reconocido como una leyenda de la lucha extrema mexicana. Estar en las mejores empresas de Estados Unidos extremas. Y no sé dejar huella para que la gente me recuerde como lo que soy, un pinche loco. Entra el campeón extremo y ultra violento, Cíclope. Para medirse ante el campeón consagrado de TU, como lo es Joe Lider. Rápido a la derecha por parte de Joe Lider, atacando al Cíclope, que va de regreso. Buenos impactos. Con la frena en seco del Mexican Power. Los rodillazos, directamente atacando la cabeza. ¡Qué impacto se ha llevado Cíclope, machetazo al pecho que le están dando! Y ha quedado en malas condiciones el actual campeón. Cualquier tipo de artefacto, los que están abajo del encordado. El impulso sobre las cuerdas, hacia el otro costado. Falla con el golpe. Equivocaciones que está teniendo Cíclope cuando tienes a un gladiador como Joe Lider. No puedes tener este tipo de errores. ¡Qué patada le ha dado la cabeza a Cíclope! La mejor parte la ha sacado hasta el momento Joe Lider. Poniendo su fortaleza, su gran experiencia. Y fue difícil que a tu edad los luchadores te tomaran en serio. Yo creo que siempre va a haber celo de parte de cualquier luchador, de cualquier estilo. El celo siempre va a existir, pero uno como luchador se tiene que abrir paso a los retos. Y pues nunca chicarse ante nadie. ¿Y qué si no hubiera sido luchador que hubiera sido? Híjole, no sé, yo creo que no hubiera sido nada. Estaría acostado en mi cama, viendo televisión. Al Paranoico, estaban demostrando una gran coordinación. Cíclope y Paranoico, pero me parece que este es el momento importante para los porros. Están llegando a las alturas, listo para lanzarse. El giro, los dos se impactaron. Tanto el ángel o demonio como el cíclope, pero se levanta el ángel o demonio. Cíclope no ha quedado bien después de ese impacto. Un ataque por la espalda por parte de Paranoico. No se apresuró el ángel o demonio para poner la espalda plana al cíclope que parecía acabado. Y aquí es donde el Paranoico parece que puede sorprender al ángel o demonio. Pues se lo dejaron ahí, cíclope ya está en pie de guerra. Se está retirando la playera y le están colocando ahí unas lámparas. Al ángel o demonio se prepara para lanzarse el cíclope sin protección alguna. Mejor él es el que va a tomar las lámparas. ¡Qué plancha para el ángel o demonio! Y esto va a ser todo. La victoria en esta lucha es para Paranoico y Cíclope. ¿De dónde es su originario? De Pachuca Hidalgo. El único luchador extremo de Pachuca Hidalgo, eso sí lo puedo afirmar. Te damos las gracias por esta pequeña entrevista. ¿Y algo más que quieras comentar a los amigos que nos están viendo? Pues que no dejen de seguirme la huella, no dejen de seguirme el rastro. Cíclope, ahí para rato. Me van a ver en las mejores cartelerías de lucha extrema. ¡Ay! La gira. Fortín de las Flores, Veracruz y Jalapa. Es que los quiero ver a todos. Ah, bueno. Bueno, pues se damos las gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y no se fían eso que es. ¡Te ve gordobés! Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!